¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que seguir hacia delante, aprender de los errores Y nada Hoy tenemos muchas cosillas que hacer Para empezar tenemos que abrir Dos huevos, ¿vale? Estos dos de aquí, el fluffy Y el puto que le cero, que mira, tiene Doble rayo y tijera aquí, tío Es que, ¿qué hijo de la gran puta, sabes? Pero bueno, lo que he dicho Que no leí lo del estremecido y ya está A ver, varias cosas Antes que nada El corner Aquí la cajita de F Me ha doliado, la verdad es que me ha doliado Porque es que, mira los ataques que tiene Que es un pepinazo Pero bueno, sea fallo mío, sea por el juego Tenía por cuatro Y por cuatro un round de lo que es muy, muy peligroso Pero bueno Ha sido una vida, yo creo que, bien gastada Y nada Más cosillas A ver, me habéis dicho todos Que quita a Gwandi Que ya no os gusta Así que he pensado en quitarlo, por ejemplo Por Q A ver por qué Me habéis dicho también que quite a A Sergio Porque está quedando un poco atrás Yo he pensado en quitarlo Está mirando antes de grabar Todos los Pokémon, ¿vale? Para ver eso Para ver qué equipo podemos montarnos Ya me daríais vosotros cualquier cambio O qué os parecen los cambios que yo he hecho En quitarlo por Este creo que era Pixel, ¿no? Sí, por Pixel Porque es firme Tiene un ataque de la hostia Y ataques Bueno, no es que sean ataques muy buenos Pero Vamos a mirar las EMT que aprende Porque no puedo mirar todas las EMT a la vez Pero creo que es buena opción Vale, nada que con Aquajet Y con Avalanche Porque ya va Perfe Y con la prenda acusillada ya Ahí que perfecto Me han dicho muchos que Iván nos gusta Que es verdad que tiene unos stats Un poco flojos Pero es que necesitamos vuelo, hermano Necesitamos vuelo sí o sí Y de momento Va bien O sea Hay que tener cuidado con él simplemente Y ya está, ¿vale? Ya veremos Cuando tengamos otro volador Es que no tenemos más voladores aquí Me parece Quitando Guiardos Que no sé si querré aprender vuelo Creo que las EMO No están randomizadas O sea que Aprende vuelo Los que aprenden vuelo siempre Y Guiardos no es uno de ellos Ya me haré De modo que Guiardos tiene poco O sea Se de movimiento un poco pobre A ver Qué va aprendiendo a subir de nivel Así que de momento voy a dejarlo Y el último Miembro del equipo He pensado Que va a ser este Frost Es tipo Adapuro Muy bueno Muy tanque La verdad Aguanta muy bien Mucha vida Y mirad la habilidad que tiene Tiene amor filial Que si no me equivoco Creo que es la de Megangaskan Creo que es esa Que pega dos veces Tiene danza llama Atacate especial Tiene más o menos equilibrado Muy buen movimiento Garra brutal Pulso noche Y espabila Oh shit, eh Malo que vaya aprendiendo del solo Yo creo que es Muy buen Candidato a A estar titular Yo le voy a poner Porque ya he dicho que de los que he mirado Creo que de los más Interesantes Y el equipo quedaría Así Yo Creo que está muy bien Ahora miraremos las MTH que aprenden Y demás Pero antes Tenemos que hacer Éxito Bueno, un momento Frost Disculpa Un segundito Vale Bueno, vamos a empezar por Vamos a empezar por este Mejor Primero El primero que toca Fluffy Vamos a ver Fluffy Que huevo nos toca Vale Mi canal No No queréis verlo ¿Dónde está? Aquí El randomizador Vale Huevo número 303 Joder Es que todos los números me suenan Tío Vale Pues 303 A ver que nos toca Ya para mañana está subido Vale Uno Dos Y 304 Salió Casi Casi repetido Vale Tampoco pasa nada Porque tiramos otra vez números Y ya está Pero joder Mira que hay números Y están saliendo muy cerquitas O repetidos Casi ¿Sabes? Vale Pues número 303 A ver que huevo Eres Chavales Cruzamos los dedos Levantamos las pezuñas Y a ver Algo buen sencillo Y más o menos Aarón Este es la putada que tiene Dos por cuatro Creo que al luche Tierra Si no me equivoco A ver Aguanta bien Además Los dos ataques suelen ser físicos Y tienen mucha defensa física Pero Bueno Ahí está Si hace falta Pues lo meto De todos modos Como dije ayer Tenemos De momento Bastante buen número de vidas No hay problema Y el último Que hicimos Fue Creo que fue Serrano Si está aquí la lista Vale Se toca A Adrián Pires Vale Voy a ponerle Adrián Ahí Adrián De al tirón O sea Es Adrián Pires Por si hay Otro Adrián Creo que hay otro Adrián En el En el canal De sub Así que Es él Adrián Pires La habilidad No la vamos a cambiar Porque como va a evolucionar ya No Es tontería ¿Sabes? Vale Lo cambiamos por Este Y este Por este Y Clefable El hijo de puta A ver por cuál lo cambiamos Vale Número ¿Estáis viéndolo, no? Sí 481 Vale Pues Vaya que vamos 481 Aquí 481 No Ha sido este, ¿no? Sí El primero de la caja De puta madre Así Así sí ¿Sabes? Vale Aquí Y aquí Vale Perfecto Pues nada A ver qué sale Como siempre Este tiene que salir bueno No me jodáis Que nos ha costado Una vida Cruzamos los dedos Matamos pezuñas Chavales Hacedlo cabrones Y sale Otro por cuatro Tío Es muy buen Pokémon Pero Es como un Charizard Es por cuatro Alroca Pero es muy bueno, ¿eh? Además En esta generación Todavía Bueno, claro Estoy pensando en la habilidad Vendaval esa que tiene Pero claro Aquí da igual Tiene otra habilidad Pero bueno Pues mote para Fleshling Acabamos de poner a Adrian Este toca Ender Ahí pues Ender Ahí lo llevas Un saludo por cierto A los dos Ender Ahí Perfectísimo Bueno, bien Fleshling Eso El problema que tiene Bueno Este es el bloque De los por cuatro Si ya lo sabéis Pero bueno Es Muy Muy buen Pokémon Vale Pues cambiamos por este Y lo que os he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece Este equipo ¿Vale? Vamos a ver ahora Que MT Pude aprender Bueno, creo que también Iván Lo pusimos por el vuelo Y no No hemos mirado Que MT Aprende Mira, aquí estoy Vale, aprende Rabielo Ya va a empezar A ver Cuchillada Mira, por cuchillada La podemos poner a Iván Porque tiene stab Que va más por lo especial Creo, ¿no? Creo yo Va más por lo especial Vale, tiene ajo oculto Pues no está tan mal, ¿eh? Eh, no le ponemos cuchillada Que no, coño Sí, ahí está, fuera Sí puede Eh, pixel Pues esto sí que es Muy, muy interesante Por stab Lo malo es que nunca va a tener Por dos Es lo malo Pero joder Le quito giro rápido Vamos por culo Que es buen ataque Pero No vamos a lo que Aquí es muy raro Que no hagan algo así jodido Explosión también por stab De tirón No, no, hombre Eh, vale Eh, bonito le he puesto A Q Le puse puña nociva Tenía Tenía onda tóxica Pero mejor físico También puede prender puña nociva Pixel Guay Bueno, tenemos tres ya Con Con puña nociva Pero bueno Es que no es mal movimiento A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q Y no tiene por dos, si, un poquito de garra, del tirón, tiene ataque de fuego, ataque de agua, guay, la controla, nada, tajo aéreo, ya la tiene, esto, nada, cabeza de hierro se la ha puesto también a, a Cayetano, por cierto, le quité zumbido porque va a por lo físico, y aparte como es rápido puede hacer tosader, así que creo que de puta madre, también puede, este hombre, pero no lo voy a poner, pulso noche ya lo tiene, La piche volavol, tío, nada, demolición, guay, el tirón, ya está, ya pixel tiene otra cara completamente, esto es, es muy diferente, sabe, le quito avalancha creo yo, avalancha afecta voladores, fuego, tú sabes, que es bueno avalancha, Nada, nada, pero me va a fallar y me voy a cabrear, paso, le quito avalancha, contra a lo que afecte roca tenemos muchas cosas tipo, tipo agua y demás, así que nada, puede pulso sombrío y rayo hielo, sí, le voy a poner que lo lleva frost, más que frost, eh, hielo, o sea, no me joda, tiene que tener ataque de hielo, el caso es que le quitamos, pulso noche, tal vez sea, o espabila, Es que pabila es bueno, eh, vamos a quitarle pulso noche porque puede fallar y, meh, siniestro tampoco es muy, muy allá, sí, creo que pulso noche, además tenemos la MT, así que no es mala, se lo podemos volver a poner, Bueno, tenemos pulso, pulso sombrío tenemos, bueno, no aprendo, vale, da igual, no importa, creo que es mejor rayo hielo, la verdad que el ataque es ese, Bueno, nada, después de la turrita, ahora sí que sí, vamos a continuar, tenemos que tirar hacia la derecha, eh, me habéis dicho, por cierto, que hay una casa aquí, creo que es esta, no, me dijiste que por la, por la escalera esta de aquí, aquí, creo que es esta, si no me equivoco, que me dan dos MT's, eh, aquí dice que uno de estos puede despertar a cualquier Pokémon, que esté dormido como un tronco, Hostia, Pokéflota, eh, punta clave, eh, ah, es la Pokéflota de mierda, tío, eh, súbala, joder, este cargo, esto es medio sopa, como yo, toma esto y déjame descansar, bueno, hay burbuja, no es muy buena, tenemos ya surf, salpicar incluso, y me dice que daba dos, ¿no? Toma, esto también es para, Plumerazo, eso es el ataque del, del Pokémon Green, este no es el nombre, Pokémon como, como Sandler, que tú lo ves y dices, hostia, Pokémon nuevo, pues igual, a ver, ¿qué hace, por cierto? No sé lo que hace Plumerazo, 25.5, ah, mojón, bueno, había que cogerla, quién sabe, nos podía haber dado, lo que sé, sentencia y tú, venga, primo, vale, pues vamos a tirar para la derecha, tenemos que capturar, no sé qué mierda es eso, o sea, no hay como, un pinazo, del tirón, podemos ir a Calagua, para poder curar y eso, uf, aquí gente, a ver, aquí está primero, 37, 36, vale, vamos a cambiar a Cayetano, que está 37, vamos a ir, por ejemplo, a Frost, ahí lo probamos un poco, y que vaya subiendo, vale, yo, que, va folladísimo, eh, el, el, el charpedo, loco, vale, aquí, ah, tenemos, ah, necesitamos buceo, y buceo nos lo dan en Calagua, que sí, o sea, tenemos que ir al gimnasio, entonces, vale, pues, vamos a capturar Pokémon, entonces, puede que mañana se venga al gimnasio, pues puede ser, eh, la verdad es que puede ser, vale, aquí no sé si hay, ah, también podemos pescar, no pescar, digo, eh, surfear en el fondo oceánico, bueno, bucear, mejor dicho, otra mete, vale, ciudad Algaria, Ah, coño, que el agua es la que es de la que venimos, cojones, soy cilipollas, vale, pues, tenemos para capturar en ciudad, y aquí no sé si habrá algo, que hay como un cuadrado ahí, no sé si lo veis, y puede que sea algo interesante, eh, vale, Ruta 115, aquí podemos capturar, y esto de aquí, que veis abajo, que no sé si es una cueva o qué coño es, esto de aquí, ¿no? ¿Qué es? Cueva Cardumen Buah, chavales, capturas hierro, eh, mañana tenemos posiblemente episodio de capturas, eh, va, esto es para hacer la concha esa que no es mal objeto, porque te jura ¿No aparecen Pokémon aquí, o qué? ¿O tenemos repelente? Puede ser que tengamos repelente, porque no nos ha aparecido Pokémon tampoco en la ruta Uh, un objeto ahí, eh Ah, que hace falta agua, tío, aquí Joder Eso creo que era un Togepi Vale, sí, aparecen Pokémon Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Buah, tío, chest now Bueno, otro por cuatro, aborador Que yo vaya Pokémon salvaje que me salen, tío, de verdad, eh Eh, vamos a hacerle Danza ya, bueno, puedo que muera Porque pegamos dos veces Vamos a hacer salpicar A ver, son más rápido ¡Potome! Bien, entre dos Vale, bien Ahí está, es que es muy buena habilidad, tío ¡Cope cabeza! ¡Ah! Vale, aguantamos bien Otro salpicar, ahora vamos a quitarle menos Pues... Chavales, creo que lo mejor es eso, eh Podemos tener el capítulo de llegada a Algaria Uy, casi lo revinta con el crítico ¡Potome! Cuidado que eso quita un porcentaje de vida Vale, bien Y mañana podemos hacer, tal vez, eh Gimnasio Que a Gimnasio se me da mucho miedo, eh Gimnasio y, si sobra tiempo, apertura Podemos hacer eso Eh... Otra pelota, venga Toma y... Bueno, ya hace tiempo que no salen capturas críticas, eh Uno Dos Tres ¡Suuu! Vale, bien, joder Fácil, joder Así da mucho, hermano No me digas que no No decía cuánta ultrabull tenemos Tenemos que mirarlo para que no... No nos quedemos cortos Que compramos un palet, una camionada Vale, pues perfecto Deja, el tirón No hay registro Nada No se me moten Bueno, nos vamos de aquí Ya Al carajo Eh, por aquí Espero que no aparezcan muchos Pokémon Que me han dado cojones Que ahora... Mmm... Ahí está Bueno, vale Entonces por aquí Vale, vale, vale Bien Bien, que digo Estoy buscando Pokémon He llegado hasta el final de la cueva prácticamente Y ni un Pokémon Y ahora a la vuelta le tengo que salir Todo Dios, ¿sabes? Vale, pues... En el... La cueva de Cardiumen Un Pokémon Y nos quedan mínimo dos más No me veáis, por favor Vale Eh... Pues aquí en el agua mismo va a ser Vale, son Uno, dos, tres Cuatro Pokémon, eh Ruta 185 Primer Pokémon de ruta Que es... Ya lo hemos usado El alien El área 51 Vale, cuidado Que está un poquito Frost Tocaete Eh... Lo matará un salpicar Y hacerle espabila mejor Que no afecta ¡Po, toma ahí! Bueno Este ha quitado Un bon Yo primero Vale Otra vez ¡Po, toma ahí! Que se quede a media vida ya Amarillo Ahí está Ya me vale Bomba Iman Hostia Esto es acero Verás Frost no, eh Vale, vale, vale No se quita 20 PS siempre No, no se bomba sónica, ¿no? Sí Vale, me ha quitado un mojón Eh... Ultra Ball 19 Vale Captura crítica Antes hablo Antes... Eh, es que Para conseguir las cosas Hay que más más, hermano ¡Suuu! ¿Cómo no? ¿Cómo era? La... Quien no llora No más más ¡Po, toma ahí! Vale, bien, 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 bien Dos capturitas, dos huevos más Dos capullos Venga Tirón Fuera No me rayes, joder Que no voy a poner el motor ni nada Fuera Que tarda mucho cuando no hay... Descripción de la Pokédex Vale, ahora Algaria Aquí Dios, no sé qué mierda es lo que ha sonado Voy a cambiar de este No vaya a morir, por Dios Ahí van Voy a curar, por cierto A ver si puedo Aquí Vale, yo creo que aquí Lo que hay que hacer es eso, eh En el gimnasio y ya está Eh, aquí nos daban, por cierto Super caña, puede ser No lo recuerdo, eh Si hay algo interesante aquí Decírmelo Y vamos a por él Que no sé si me daban aquí algo Es que me suena, pero no Y no quiero perder tiempo Investigando, ¿sabes? Vale, vamos a capturar dos más De el tirón ¡Mucha aceja! Es que a la enfermedad yo Hay que subirse el sueldo Yo creo que no Aquí no Va, el gimnasio Puedo entrar ya Cabezas Confirmamos mañana el gimnasio, eh Pero confirmadísimo Vale, vale Por aquí Eh Nos queda capturar en Algaria Uh ¿Qué es esto? Una perla grande Aquí más money Y ahora, bueno, también podemos capturar incluso abajo ¿Qué? ¿Qué aquí hay? ¿Aquí hay derrutas, loco? Parece Algaria A ver si aparece algo Aquí mismo Si no, pues pescamos y ya está Vale Primer Pokémon Pokémon de ruta ¿Qué es? Es un problema Vale Este menos mal Que no ha salido de huevo Bueno ¿Hace los Anker de huevo? Creo que sí, ¿no? Puede ser Porque con mi suerte Le sacamos 11 niveles No hace el impacto Porque algo volador Lo va a reventar Bueno Tampoco es para que le quite Tampoco, ¿sabes? Bueno, no sé ¿Qué ha hecho? Esto quitará mucho, tío Cuento menos PP Mayor la fuerza para atacar Vale, sacar a pega Un golpe Normalito, ¿no? ¡Portamos ahí! Vale, bien Buah, un crítico, ¿vale? Conversión 2 Me copia el tipo Tipo 0 No sé dónde ha sacado Tipo 0 Pero vale Vale, otra pelota A ver Son flora no debería Costar mucho que capture O sea, no me jota 1 2 3 Superfectísimo Por cierto El siguiente líder Está al 45 Tío, el doble Vamos al 37 Tengo que hacer Una subida masiva, tío Son Podemos ir 42 43 Hipercolmillo No está mal Pero Es más especial Así que nada Mejor que no Me puede fallar Así que No, no, no Pues sí Lo pondré Lo pondré 42 Porque mientras Hacemos los suitos Y demás Alguno subirá Aunque Debería de ir 45 Porque va a ser Combate doble Y como empiezan A pegar Toñas Verás tú Vale, falta Ruta de aquí Ruta 124 Poder, tirón Eh, cuidado Vale, a ver si aparece rápido Es que va súper follado Ese pedo Es que casi pisa El Pokémon De que sale Que hace casi Un poquito Poco Ah, esta Primer Y último Pokémon De hoy De ruta Que es Quibre No, 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 no Vamos a huir Por favor Vale, está a 25 Me joda Vale Fuimos sin problema Venga, otro Espero Espero que no salga Más 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 Crimin Por favor El primer Pokémon De ruta Que es Whiffin Muy buen Bicho Tío Muy defensivo Físico Eh, voy a hacerle Voy a hacerle Otro pegajo Oculto Ahora tiene menos PP La quitará un poquito Más Que se pase Por favor Vale No Tío Me muere Que sí Joder Que no me deja tirar Ni una Ultra Ball Tío Bueno Perdemos el Pokémon De ruta Joder Que más suerte Bueno Eh No está mal Hemos perdido Eh Muy pocos Pokémon De ruta Me parece Este es el primero O el segundo Así que Guay Y nada Vienen muchas rutas Ahora Podemos Con suerte Montarnos Un equipazo Para la Liga Pokémon Pues nada Hoy capítulo De transición Bueno Hemos hecho Hemos hecho Tres rutas Hemos capturado Pokémon Hemos montado Un equipo Completamente nuevo Me da miedo Para Que no lo hemos probado Hasta gimnasio Y eso puede ser peligroso Pero bueno Tenemos muy buenos vichos Usaré seguramente A Blayfiken Contra la líder O sea Mega Blayfiken Tiene que ir sí o sí Y no sé Algunos así Que veamos Potentor Deadme en los comentarios Si queréis Que dos Podemos usar Contra el líder A mejor Pixel Y Negrillo O Frost Que pega dos veces Y Negrillo Negrillo seguro El Q también está muy bien Pero no tiene ataques Tiene punta pie Que por eso Lo quitan por Juan Di Porque tiene igual Ataques de Juan Di Pero tiene otros momentos mejores ¿Sabes? Tiene esto por stab No sé Yo creo que Negrillo Creo que Negrillo y Frost O Negrillo y Pixel Puede ser la clave Porque Ayetano Como se coma dos golpes De un combate doble Lo revienta Bueno Os leo ¿Vale? Vosotros me aconsejáis Haré lo que vosotros me digáis Siempre con Bien argumentado Por supuesto Y nada Dejadme gusta Comentadme lo que queráis Mañana Capitulazo seguramente A no ser que me saquen Los líderes Un Caterpie Y un Weedle Que no creo Porque ya estos niveles Tienen máxima evolución Así que mínimo Van a estar más evolución Y nada Suscríbete Compárteme por ahí Muy importante Nos vemos Mañana Con más Muchas gracias Y a todos ¡Suscríbete al canal!